La primera vez fue sin querer La segunda no, tanta casualidad Nadie se equivoca por tercera vez Algo había cambiado, quién sabe por qué Si se suponía que me amabas Y ahora no es suficiente todo lo que te daba Es que acaso eres el dueño de mi vida Ay, por favor, qué estúpida ironía Nadie puede devolver La no, nadie puede devolver Su amor, nadie puede devolver La no, nadie puede devolver Su amor Si se suponía que me amabas Y ahora no es suficiente todo lo que te daba Es que acaso eres el dueño de mi vida Ay, por favor, qué estúpida ironía Nadie puede devolver La no, nadie puede devolver Su amor, nadie puede devolver La no, nadie puede devolver Su amor, nadie puede devolver Su amor, nadie puede devolver Cu copio de tres Si, cuo Community Cuoco de tres Cuoco de tres Lle ie ¡Gracias!